¿Qué tal mi gente? Les saluda a su amigo Alfredo Ríos, el Commander. Desde aquí les vengo a platicar por qué cambié mi Raptor por la nueva Sierra GMC. Y no es comercial. La neta, la neta. Hice el video porque ya tenía muchas, muchas ganas de cambiar la Raptor. Quería la GMC. Hace años ya había tenido una, una de Nali. Me había gustado mucho. Viene muy lujosa, muy completa. Aunque mis amigos de la Ford me hablaron rapidito cuando hice el video y me dijeron ¡Ey! ¿Por qué pasó? ¿Qué no te gustó? Bueno, es que sí me gustó. Me fascinó la Raptor. Me encanta de verdad. Pero pienso que para mí era momento de cambiar por esta belleza. Yo lo tengo bien planchado. ¡Qué loquerón viejo! ¡Qué le toca a Carlos! ¡Uno, culieta, en Sinaloa! ¡Uno, con Mazatlán! ¡Gomba! Muy chingones. Les voy a platicar qué es todo lo que trae. Y por qué me súper encantó esta camionetona. Los interiores, hijo de su chingada madre, por cierto, son una maravilla. Son de piel, vienen muy completos. La cabina está bastante amplia. Me encantó. El aire está súper chingón. Trae, eh... Espérate, espérate. Deja pienso, deja pienso, deja pienso, deja pienso, deja pienso. Ya trae la entrada tipo C. O sea, la nueva ya. O sea, viene acá para normal. No trae para discos, ya no puedes escuchar un CD en esta camioneta. Si tú quieres escuchar un CD, pues ya no, ya no se puede en este carro. Trae quemacocos, también está muy perro. El de la Raptor se hacía todo completo. Se habría, se supone, pues como la mitad. Este trae uno normal, pero viene muy chingón. Y trae, trae varios detalles que lo hacen. La neta, una camioneta muy completa. Me encantó el detalle de los interiores. La piel está muy, muy bonita, muy... O sea, sencilla, pero bonita. El encendido es igual, es de botón. Al encenderla, pues te aparece el GMC aquí. Trae varias aplicaciones. Una de las que más me gustó es acá el OnStar. Que ya la traen varias camionetas, ¿no? Varias camionetas de, pues de estos años. Pero esta madre, acá te puedes conectar a internet. Toda la gente que venga aquí se conecta contigo. Yo lo estoy explicando a mi manera, ¿no? Porque ya empiezan a comentarme ahí con palabras como realmente se llama, ¿no? Entonces, yo más o menos les digo, trae su GPS, si se la lleva un compadre o se la lleva tu mujer o tu novia. Pues ya de perdida sabes dónde anda o qué anda haciendo, ¿no? O dónde se andan paseando. Entonces, trae muchas cosas que la verdad la hacen en una camioneta muy moderna, muy interesante. Sobre todo, pues yo digo que la tecnología es para usarla. Y trae muchos, muchos, muchos detalles de eso. La parte de atrás está súper cómoda y la neta no le estoy echando a la Raptor. No estoy echándole tierra a la buena Raptor porque está muy chingona. Y también la Ford trae unos aparatones, unos camionetones muy chingonas. Pero bueno, en este momento me gustó la Sierra GMC AT4. Me fascinó. Van a decir que estoy haciendo comerciales, ¿no? Pero bueno, si tú vas de acompañante aquí en esta camioneta, vas a ir a toda madre. ¿Por qué? Porque aquí puedes poner el bote, puedes recargar el brazo. Y bueno, pues si te quieres tomar dos botes, traer uno aquí y luego poner uno acá, pues también alcanza porque también trae espacio. Lo mismo que trae para cargadores allá adelante, trae aquí atrás. Me fascinó. Esta ventanita también se abre. Se me hace una camioneta bastante cómoda. A la gente que casi no le gusta ir mucho atrás, pues yo pienso que aquí sí les va a gustar porque está todísima madre. Por lo regular cuando uno va atrás, va uno así. Pero aquí vas así, mira. Vas a toda madre. Esta es una camioneta muy moderna, muy completa. Trae una madre aquí, miren. Como una hielerita, una cajita aquí para algo, para guardar algo. Aquí trae para calentar o para poner heladito en tu asiento. Nosotros que vivimos en Sinaloa que a veces nos pega el calor, pues también aquí nos ayuda para que el asiento se ponga a temperatura. Insisto, yo lo estoy llamando como yo lo entiendo, ¿no? Todo tiene nombre, pero bueno, yo les platico. La llanta ya se lo platiqué. Ahí está, hice lo mismo como he hecho todo el tiempo. Siempre les cambio la llanta que traen de agencia por la todoterreno. Miren, agarra mucho más cuerpo según yo. Y se mira, pues se mira muy bonita. Una de las cosas que me fascinó y que pues toda la raza ahí ahorita como que es el boom, es la caja. Esta caja abre, pero también abre por acá esta parte. Y también abre así. En esta parte puedes ponerle bocinas. Ya viene adaptado para la gente que pues se quiere echar una chévez aquí arriba. Ya está adaptado para que le ponga las bocinas. Trae una madre aquí que no sé cómo se llama. Que si te quieres subir, pues nomás te agarras de esta madre y ya te subes. Es como un escalón. También sirve para esta madre, miren. Si vas a poner algo aquí, por ejemplo yo que subo la moto a la cuanta de mis hijos. Subo esta madre así para atrás. Y pues ya no corre peligro que se te venga para atrás. Como un freno o algo así sería. Entonces, la neta viene una, es una camioneta para trabajo. Yo que me la llevo en el rancho. Estaba la de Nali. La de Nali la verdad está muy bonita, pero está lujosa además para mí. Está brillosa además y como que para traerla mucho en el monte como que sí, como que es una lástima. Para mí la camioneta perfecta en este momento es la AT4 para mí. Trae esta madre para el remolque para que te enchufes aquí. Trae el jalón para las trailers. Y trae también esta madre que ya venía en la versión pasada. Pues aquí te subes y no te chingas como que la defensa. Muy chingona la verdad. Un super, super, super 10 a la AT4. A la GMC AT4. Ocho cilindros, un motorón jala muy perro. Y recuerden que se los comparto nomás porque es el diario El Commander. Y les tengo que hablar las cosas como son. Cuando tú compras una camioneta de estas, bueno, al menos esta. No viene con estribos. Te dice el vato de la agencia. Te dice, oye, ¿qué estribos vas a querer? Te dan como seis opciones de estribos. Y entonces yo escogí estos. Creo que le llaman los Sport. Son estos. Y pues estos me gustaron mucho porque pues si fueran cromados pues con tantas subiduras y bajaderas se rayan. A mí pues prefiero así como, como más de uso rudo pues. Entonces se me hacen muy chingones y están perros. Pagué nada más por los estribos 18 mil pesitos. Entonces hay que perderle el amor después de comprarla a 18 pesitos aproximadamente. La debo pero un día la voy a pagar si Dios quiere. El frente. El frente es una de las cosas que hijo de la chingada. Qué bonita está. Está muy, muy chingona la neta. Muy imponente. Muy grande. Muy de este año. Muy 2020 la neta. Aquí en este foquito de aquí trae el logo de la sierra. Y ya le di un putazo aquí no sé dónde. Pero ya está rayado. Viene muy imponente. Viene muy, muy 2020. Así como están saliendo todas las trocas. Se me hace muy, muy chingona. Y pues la neta tienen que verlo. Está muy, muy, muy placoso. Y ahora quiero que me acompañen a darme una vuelta para que vean qué bonito zumba el motor. El tema de los interiores para mí es muy importante. Porque pues andas arriba de ella. Está súper cómoda. Agradable. Y viene a todísima madre la verdad. ¿Dónde, dónde, dónde, dónde está el hijo de la chingada? Bueno, pues no lo hallo. Ando buscando el pinche botón donde patina. Pero no lo encuentro. Ya lo hallamos. Aquí está. Está medio perdido. Esta madre se supone. O sea, yo y mi cabecita me dice que esto es para que patine, ¿no? El botón para que patine, ¿no? Entonces vamos a ver si estoy bien o estoy mal, ¿no? Vamos a ver. Vamos a ponerlo. Y quitarle esa mamada. Si patina quiere decir que si bono. Ya, verga. Está muy bien. No hace mucho pisarle a los carros, ¿no? Si yo ando rápido, pero así de darle así como a remangones así. No, no, no. Está muy cara la gasolina y las llantas están muy caras. Y mi compra del pelón no deja nada en descuento. Lo único que le cambio a los carros cuando los compro solamente son las llantas. Ah, y le pongo esta madre. Pongo el vidrio polarizado. El otro día cuando la polaricé, iba saliendo de ahí y me dice el vato, no tienes que bajar el vidrio, ni moverlo, ni subirlo hasta el otro día. O sea, 24 horas tiene que estar el vidrio así. Iba saliendo bien contento porque me la entregaron, me la traje de Guadalajara. Y le puse el polarizado y me dice el vato, no tienes que bajarla durante 24 horas. Y en cuanto salgo, me para una patrulla y me dice, baja el vidrio, por favor. Y yo, valiendo verga. Por esta madre me comunico con un vato y cualquier pregunta, el vato me contesta. Le marcamos, a ver, vamos a marcarle. Conectando a OnStar en inglés, ¿no? Ahí te comunicas con un vato y el vato te contesta. Vean, pero hay sí, tú es de calidad. Hola. ¿Cómo le puedes ayudar, señor Ríos? Señor Ríos te dicen. Entonces te llaman por tu nombre. Señorita. Sígame. Amiga, solamente estaba corroborando que todo estuviera bien. Le agradezco mucho. Quería checar mi internet, pero ya me acordé que no lo he pagado. No, de que al contrario. Algo más en lo que le pudiera ayudar. Que si puede decir, suscríbanse al canal del diario El Commander. ¿Perdón? Podría hacernos, eh, gracias mejor, gracias, gracias. Hombre, la pena la he hecho. Si le hubiera dicho. Me voy a hacerle una vez más a ver y sale, ¿no? Es que te contesto tu verga. Ser grabada para efectos de calidad. Me hace como chinga. Señor, gracias, Roberto. ¿Cómo le puedo ayudar, señor Ríos? Eh, amigo, ¿cómo estamos? Señor, buenas tardes. Oiga, solamente estaba checando mi conexión de mi camioneta con ustedes. Además que estoy haciendo un video promocional de su camioneta y del sistema OnStar. Como van, eh, señor Ríos. Si en este caso, bueno, le llamabas en la zona de forma correcta. Veo que su cuenta está activa. ¿Será que, será que me pudiera mandar un saludo para un canal de YouTube que tengo? Se entiendo. Tengo un canal de YouTube. Entonces, quiero saber si me pudiera mandar un saludo. Se entiendo. Nada más que diga. Un saludo para el diario El Commander. Si pudiera. Y si no, también se entiende. Comprendo. Bien, creo que sí. Eh, por favor, por favor, ahorita no hay de uno a tres, entonces, esperan en el sitio de Dios. Voy a validar esta información. Ya regreso con ustedes. Ándele, gracias. Pues ahí está. No, no, ya es que es su trabajo también de ellos. Bueno, entonces, les decía que viene a bien a toda madre. Platica uno con este vato. Le pone internet si uno paga. Cuando te sientes solo, le hablas al vato. Aquí anda mi compa Oz, que es el que me graba. Aquí anda, mire. Este chabón es el que me graba y mi compa también, que está en la cámara. Entonces, pues, tratamos de divertirnos. Bueno, pues, muchísimas gracias por mirar este video. Por esta razón, cambié la Raptor por la GMC. Siento que ahorita, para mí, es la camioneta perfecta. Me encantó. Está súper chingona. Coméntenme de qué quieren que hablemos. Gracias a mi compa de Chiapas que se ganó el iPhone. Gracias por participar. Ahí pronto nos va a mandar un video. Le dije que me mandara un video por ser el ganador, que lo vamos a subir. Les comparto solamente porque es el diario del Commander. Y esto es lo que andamos haciendo. Gracias por todo su apoyo. Y vamos, vamos por los 500 mil suscriptores.